Hay días de esos en los que te sube La adrenalina a tope nada más salir de casa Porque sabes que lo que vas a hacer Será sumamente emocionante Pero al mismo tiempo entrañará Gran riesgo Hoy es uno de esos días Y nos tenemos que preparar Para lo que se nos viene encima Bueno pues como sabemos que os gusta mucho Competir y derrapar Y esas cosas Aquí en la estación de esquí de Ordino Arcalis Os hemos preparado la mejor pista de drag race Que os podíais imaginar Bueno la carrera ha estado muy bien Pero aquí hemos venido a probar Aparatos de los gordos Y ya son muchos los comparativos Que hemos visto en circuito, en carretera Con esta MG GTR Y el Porsche 911 GT3 Así que dijimos Vamos a hacer algo diferente Ya que somos coches.net Pues vamos a dar nuestro toque Hemos metido en la ecuación Al Nissan GTR Nismo Un super coche a la altura De estos dos Un coche de circuito como ellos Y que mejor que probarlo En las carreteras andorranas A 0 grados de temperatura Así como en un circuito de nieve Como este trazado escuela Que tiene Logic Drive Aquí en la estación de Ordino Arcalis En Andorra La verdad es que probarlo aquí Está muy bien Estos coches 500 caballos Una burrada Pero perdona Los coches llevan neumáticos Femi-slicks Casi de carreras ¿Qué hacemos en esta pista Con estas gomas? Luis mí, Luis mí Amigo mío Somoscoches.net Tenemos soluciones para todo Los hemos calzado Con neumáticos Pirelli Soto Cero Para brillar En nieve Neumático de invierno Que aquí va a ir Estupendo Ya me callo Ahora sí Eso sí ¿Te pondrías a caminar Con mocasines Sobre nieve O hielo? ¿Verdad que no? Para algo han inventado Los descansos Y las botas de montaña Lo mismo sucede Con los neumáticos El único elemento Que une al vehículo Con el asfalto Sobre nieve Puedes usar cadenas O fundas textiles Pero como un neumático De invierno No hay nada El neumático de nieve Se distingue por contar Con grandes Y numerosos cortes En la banda de rodadura Todos estos cortes O laminillas Están ahí Por una razón Muy sencilla Para dejar entrar La máxima cantidad de nieve Posible Y fijarlo Gracias a ello Incrementan El agarre con la nieve Del piso Todos hemos hecho Un muñeco de nieve Y sabemos Que la nieve con nieve Se peta ¿Por qué hemos escogido Estos tres coches? Porque son La versión de calle Que sirve para homologar El coche de competición Del que derivan Hablamos Hablamos De los que compiten En el campeonato de resistencia Blank Pain GT Series Uno de los mejores campeonatos de GT Del mundo Ya hemos visto Que se trata De las versiones Más extremas De los distintos modelos de calle Ahora veremos En qué se distinguen De sus homólogos Más mundanos El Porsche 911 Es uno de los deportivos Más icónicos De la historia La versión GT3 Es una de las más prestacionales De la gama Y encima Luce un paquete aerodinámico De los que giran cabezas Este es de largo El más ligero de los tres Con solo 1.430 kilos 120 kilos menos Que el Mercedes Y 295 kilos menos Que el Nissan Está animado Por un motorboxer De seis cilindros Atmosférico Ubicado en posición trasera Con una cilindrada De cuatro litros Rinde 500 caballos A 8.250 vueltas Y 460 nitón metro A 6.000 Las prestaciones Son más que respetables Con un 0 a 100 En 3,2 segundos Y una punta De 318 kilómetros por hora La carrocería es 44 milímetros Más ancha Que la de un 911 carrera Y equipa unas llantas De 20 pulgadas Llantas Con un único tornillo central De gran formato Al estilo de los que usan Los coches de carreras Y no Con cinco tornillos pequeños Como el resto de coches Del mercado El spoiler delantero Parece haber sido diseñado Para rascar En todas las rampas De garaje del mundo El sistema neumático opcional Que levanta al morro Por 2.600 euros Nos ayudará A no tener que estar cambiando Ese spoiler Cada semana En la trasera Hay un difusor De verdad De los que funcionan Y sirven Para pegar el coche Al suelo El alerón trasero Regulable en inclinación También ha sido concebido Para incrementar La estabilidad A alta velocidad ¿Qué decir De esa salida de escape Doble central? Activando el modo sport Ofrece una musicalidad De esas que ponen La piel de gallina Después de probar Después de probarlo Vi que no hace falta Cambiarlo por uno De aftermarket Suena tan Pero tan bonito Que para mí Yo lo dejaba Tal cual está El interior Presenta la calidad Que esperas encontrar En un Porsche Pero llegando A un nivel De deportividad Extremo De la mano Del paquete Club Sport Una opción Sin coste Incorpora Jaula antivuelco trasera Arnés de seguridad De 6 puntos Para conductor Extintor Con soporte de aluminio Así como una preinstalación Para un interruptor De desconexión de batería Acciones 100% de carreras Al seleccionar la opción Sin coste Club Sport Porsche Obliga a equipar Los asientos Tipo bucket Que en su versión Más light Ascienden a 4.300 euros Los arneses Del copiloto 475 más Las esferas De los indicadores Analógicos Del cuadro principal En color rojo Guards Red Son 670 euros Ya podrían ser de serie Que esto es un GT3 Inserciones en carbono En el salpicadero 800 euros más Si bien el precio base De un Porsche 911 GT3 Son 175.437 euros Al sumar Todos los extras De esta unidad Superamos Los 200.000 En un abrir y cerrar de ojos R Es la variante Más extrema Del AMG GT Un coche que En este 2018 Se estrena Como el safety car De la Fórmula 1 Con 2 metros Es el más ancho Por un buen margen 155 milímetros Más que el GT3 Y 112 milímetros Más que el mismo Bajo su larguísimo Capó delantero Esconde un V8 biturbo De 4 litros Situado en posición Central delantera Entrega 585 caballos A 6.250 vueltas Y 700 newton metro De 1900 a 5.500 El AMG es El más lento De los tres En la 0 a 100 3,6 segundos Por el contrario Alcanza la misma punta Que el GT3 318 kilómetros Por hora La pintura verde AMG Light Green Magno Es posiblemente Lo que más llama La atención De este GTR Es un color Increíble Que le sienta de maravilla A la escultura Al carrocería De la AMG Aunque como todo En esta vida Tiene un precio Y el de esta pintura Especial Es de 11.000 euros El paquete exterior En fibra de carbono AMG 1 Formado por Splitter frontal Perfiles en los Guardabarros Y difusor trasero Suma 6.000 euros más La calandra Con lamas verticales Y el alerón trasero Lo distinguen Del resto de AMG GT Que el alerón También sea en carbono Presuntamente Es una opción A coste cero Pero Obliga a añadir El paquete De carbono AMG 2 Con aletas traseras Y retrovisores En la misma fibra Todo Por la módica cifra De 4.800 euros También es más ancho Que un AMG GT 46 milímetros En el tren delantero Y 57 en el trasero Estos colosales Pasos de rueda Albergan las llantas AMG Performance De 19 pulgadas Delante Y 20 detrás Que salen Por sólo 2.200 euros Discos de freno Carbono cerámicos Con pinzas En color dorado 11.000 más En el interior El botón Que permite regular El control de tracción Esa ruedecilla De color amarillo Es de los pocos elementos Que lo distingue Del resto de AMG GT Todo lo demás Son extras Como el cuero A 4.500 euros Las inserciones En carbono A 2.200 La base del marco De la puerta En carbono 1.400 Y la barra De refuerzo De torretas trasera También en carbono 1.800 200.000 euros Bueno 198.100 euros Como precio base Para ser más exactos Ya es una cifra De esas que impone Sumando todos los extras Supera El cuarto de millón De euros Sí, sí Lo que vienen siendo 250.771 euros Creada en 1984 Nismo Es la división De competición De Nissan Y la encargada De dar forma Al GTR Más prestacional Jamás concebido Con casi 4.7 metros De longitud El Nismo Es el más largo De los tres 139 milímetros Más que la AMG Y 128 Que el Porsche Al igual que el Porsche El Nissan Recurre a un motor De seis cilindros Pero en este caso En V Con 200 centímetros Cúbicos menos 3.8 litros Y sobrealimentado Por dos turbos Entrega 600 caballos A 6.800 vueltas Y 652 newton De 3.600 A 5.600 vueltas El Nismo Destroza el cronómetro Con un 0 a 100 En tan solo 2.8 segundos La punta es 3 kilómetros por hora Inferior A las de sus rivales 315 kilómetros por hora El Nismo Se distingue Del resto De GTR Por un kit aerodinámico A la altura Del de sus rivales De hoy Splitter delantero Al estilo Para quitanieves Bajos de carrocería Difusor trasero Y un alerón De auténtico Coche de carreras Ah, en el contorno De todos los bajos De carrocería Encontramos también Una fina franja De color rojo La gran diferencia Con sus competidores Es que aquí Todo este conjunto Es de serie En carbono De hecho Todo 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 Es de serie En el mismo Únicamente La pintura de la carrocería Es opcional El color negro metalizado Solo son mil euros Vamos Que podrías pintarlo Once veces Por lo que cuesta El atómico verde metalizado De la AMG Las llantas Fabricadas por la firma japonesa Race Wheels Son las icónicas Folk Racing T37 En este caso De aluminio forjado Y con 20 pulgadas De diámetro Un diseño De seis brazos Que tantas y tantas veces Hemos visto En el videojuego Gran Turismo De la Playstation En el interior Todo También es de serie Incluso equipa Unos asientos Re caro Tipo bucket De carbono Y tapizados En alcántara Ah De serie También ofrece Dos plazas traseras Y un maletero De verdad Al igual que el GTR Normal El mismo Tiene un precio Mucho más ajustado Que el de sus competidores Con 185.000 euros Lo equipa Todo de serie Y esta unidad Solo añade Los mil de la pintura El único color Que sale a coste cero Es el rojo Sport El Principado El Principado de Andorra Cuenta con Algunas De las mejores carreteras De todo el Pirineo Puertos de montaña Que ascienden Hasta 2.000 metros De altitud Con un asalto Perfecto Y unos paisajes Para enmarcar Aquí Incluso en pleno invierno El mantenimiento De la calzada Es ejemplar Eso sí La temperatura del asfalto Era muy baja Ahí Los neumáticos de invierno Ayudaron a poder Desarrollar la prueba Como todo Tras unos kilómetros Sacamos las primeras conclusiones Con estos aparatazos Y por una vez Le robé el volante A Luismi Con la ilusión Que le hace a él Ir sentado ahí Al lado En el asiento Del pánico ¿Qué haces? ¿Qué haces Para darle ese cinturón? Pero ponte el arnés Lo que no tienes En un coche como este Bueno venga Hombre Es que Ahora te pones El cinturón Pues aprovecha Y además ¿Qué quieres que te diga? Yo propongo Que Me he feo mucho de ti O sea que El tuyo es opcionado Este viene de serie Con el Con el pack Club Sport Y las barras Pero el tuyo Son 400 pavos más Pues ves Y tú lo aprovechas Por suerte Lo tengo y lo aprovecho A mí me entra un poco justo Por la tripa Pero bueno Las tripas Las carga el diablo Ya sabes Sabes que sufro yo A la derecha O sea que Bueno Yo te he llegado No seas malo Te he llegado A llevar de paquete En moto Que eso ya Pocos pueden contarlo La verdad es que sí O sea que Ahí lo tienes Pero Pero no No abuses de la suerte A mí Este coche Yo lo tenía idealizado De cuando salió La primera generación De GT3 Y todavía no tenía Ni carrera de conducir Y me ha dejado Pero Sin palabras O sea Es justo Lo que esperaba O sea Esperaba Coches De sensaciones de carrera Lo noté Por la cara que ponías Cuando fuimos a buscarlo Era Era el sueño No Te ha gustado mucho Mucho Yo A mí también Mucho La verdad es que Es que Es un coche especial Y Que Yo creo que Da todo lo que Espera Lo que se espera De un coche así ¿No? Super deportivo Como Corte Es que Motor girando arriba Que Esto es brutal Que hace No se estira No Gime Parece que va a explotar Pero sigue Y cuando sube la marcha Es como un disparo De rifles Aquellos Eso es lo que Es lo que tiene de especial Pero También Creo Que Es un coche Difícil Es un coche complicado Complicado no De llevar a Normal Pero para sacarle El máximo Yo creo que Es un coche Bueno Por ejemplo En la copa Ya se ve Si Les cuesta Hay pilotos Buenísimos allí Que les cuesta Mucho Mucho Estar Estar en el paquete De adelante Hay mucha igualdad Ahí Es un coche difícil Pero El tema de hoy Es los frenos Al llevar los cerámicos Aquí con baja temperatura Y todo Sí Cuesta mucho Coger temperatura Y te cuesta Coger Seguridad A la hora De aproximarte A frenas fuertes Por eso Porque no cogen Temperatura Estamos a Dos bajo cero Es lo que tiene Ha sido Digamos Lo que llevamos De prueba Ha sido El único Harker Si el único Porque desde luego A pesar de El frío El tipo de carretera La tracción es buenísima Si 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 Además es muy controlable Porque entrega la potencia Es el sonido El sonido Es que te invita A stripar Aunque no quieras Si Te invita a ser Gamberro Bueno Es un veneno Muy adictivo No Y otra cosa buena Que tienes Como entregar la potencia Que es eso Empieza a entregarla suave Con contundencia Pero suave suave Va subiendo Y te hace disfrutar Es una pasada Como ya ha comentado Luismi La entrega del Flat 6 Es progresiva Y sigue un increscendo Atómico En la parte alta Que parece no terminar Nunca Tal Es así Que los 500 caballos De potencia máxima No llegan hasta 8.250 revoluciones Y el corte A las 9.000 Fue Una verdadera lástima No poder contar Con un GT3 Equipado con la nueva Caja de cambios Manual de 6 relaciones Pero bueno El PDK O Porsche Doppel Kuplung De 7 de velocidades Con sus dos embragues Es Increíble Ultra rápido Y con levas de verdad Detrás del volante Antes de conducirlo Temía el efecto Que podría llegar a producir El eje trasero direccional Sin embargo Apenas se nota Su acción En conducción deportiva De verdad El coche va Casi sobre raíles Y es sumamente Efectivo Y noble También La veng dear La veng La veng Haga Era el turno para la bestia del infierno verde. Luis, mi AMG GTR, me parece un coche espectacular, todo es muy grande, todo, se ve el capó enorme y me da la sensación de que es prácticamente como estar conduciendo más que el car americano, todo muy grande. La verdad es que sí, el capó es brutal, es larguísimo, es grande, es ancho, es como dices tú, pero, sin embargo, para mí el habitáculo, si te fijas, no es grande e incluso es claustrofóbico un poco para… y la visibilidad, en mi opinión, no es buena, no es buena ni lateralmente, ni… Los pilares también, todos. Los retrovisores te quedan justo cuando tienes que mirar, la visibilidad no es buena y el habitáculo es un poco así, pero tiene un motorazo que lo compensa todo. Hombre, de los tres, es el que más empuja desde abajo, digamos, porque tiene 700 newtons metro de par, que es una barbaridad, una burrada, sí, una barbaridad, y te pega literalmente al asiento. Sí, sí, cuando entra la potencia desde… bueno, como dices, desde abajo de todo y con un empuje brutal. Es que es un motor brutal, es así. Y además, otra cosa que he visto es que, de alguna manera, ha mejorado todo lo que se podía mejorar del GT, dinámicamente, de chasis, de suspensión… Tienes toda la razón. Y eso, pues… El GT era un coche, es un deportivo, un poco más burgués… Sí, le faltaba, le faltaba algo… Le faltaba lo que el R tiene, ese carácter un poco más, más bruto todo. Sí, sí, está más cerca de, bueno, pues de los coches que tenemos hoy, de Porsche, de coches así, más deportivos, más radicales. Sí, hay una cosa que me ha gustado mucho, y es que cuando desconectas por completo el control de tracción, te aparece un indicador en el display del cuadro de instrumentos, que mediante este arrudecilla que tenemos aquí, podemos elegir el grado de intrusión que tiene el sistema. Entonces, está muy bien, porque no hace falta llevarlo desconectado, lo podemos dejar un poquito que entre, cuando ya… que nos deje jugar con el coche, para que nos entendamos. Sí, porque, bueno, como sabes, hay muchas veces que con el sistema, con SC desconectado y tal, al final, el control siempre entra, y a veces entra más de lo que uno quiere cuando está en modo gamberro, ¿no? Exacto. Y con este sistema puedes ir rebajando poco a poco la intrusión del control de tracción, que sin duda ahora lo decimos así en plan gamberro, pero que esto es para circuito, o sea, que es para sacar el máximo de efectividad. En carretera se puede poner el modo sport e iremos perfectamente. De hecho, sería recomendable no hacer mucho con el control, pero bueno, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho más que el GTC, que también lo probamos, y este tiene otro raíz total. Otro carácter. Y además, un sonido, mira… Además, eso. El V8 del AMG suena como un muscle car americano. Hay momentos en que sus escapes parecen las trompetas del juicio final. Pero lo más salvaje de esta mecánica es su capacidad de empuje. Desde 1900 vueltas hasta 5500 brinda 700 N de par máximo. Sorprende la enorme capacidad de tracción que llega a ofrecer el tren trasero para semejante caballería. El eje trasero direccional, como en el Porsche, de buen seguro ayuda a lograr tanta efectividad. La caja de cambios AMG Speedshift DCT de 7 relaciones y doble embrague está algo por detrás de la del Porsche. No reacciona de forma instantánea al tocar las levas y a veces no deja bajar justo cuando quieres. Y para acabar, Godzilla. Néstor, ¿qué te ha parecido? Un Luismi, un Luismi. Hombre, aquí podemos ir los tres. Lo ves, ¿no? Más práctico. Qué cómodo, ¿eh? No rebota nada, ¿eh? ¿Qué me ha parecido? Bueno, yo estoy en la gloria. He vuelto a mi infancia, juventud, porque yo soy un amante de los deportivos japoneses y actualmente este coche es el máximo exponente. Siempre me han gustado todas las series Skyline, Supra, Honda S2000, todos estos deportivos japoneses que son espectaculares. ¿A vosotros? A mí los Skyline siempre me han encantado y el R35 es brutal, este coche es atómico. Pero lo que más ha sorprendido es que por un lado es cómodo, porque se aguanta un huevo, pero a la vez filtra bien. No solo es que se aguante, sino que filtra bien los baches y todo. Detrás no has ido, ¿no, Gerard? Bueno, detrás no. Creo que no entraría. No, hombre, es verdad. Claro, aquí detrás no es tan cómodo como dices tú, pero se puede ir detrás, cosa que nosotros dos, imposible. Por lo tanto, ya tiene un plus este. Y el plus total es que es un avión, pero vamos, es espectacular. Sí, sí, a priori, contra los otros tres parece que este, pues eso, que caben cuatro personas, tiene que ser más, tiene que palmar, digamos. Más burgués, no tendría que ser como más burgués. Y es, y a mí me parece uno de los mejores, la verdad. Bueno, la tracción cuatro… Ese es, ese es un plus que… Y la chicha arriba, porque ahí el AMG entrega muy abajo y a veces patina y tal. En cambio, este parece que no de nada y de golpe… Es como… y te quedas pegado ahí… Se corre mucho este coche. Mucho, mucho, mucho. Yo había probado anteriores GTRs y siempre es un coche que me ha encantado, pero el GTR mismo es que es la re**, tío. Este mismo, sí. Este mismo, este mismo. El motor del GTR mismo parece haber bajado directamente de una nave espacial. La entrega de pares de otra galaxia. ¿Conoces la sensación de empuje que ofrece un avión de línea comercial, cuando está en cabecera de pista y va a iniciar la maniobra de despegue? Pues este mismo ofrece una sensación el doble de fuerte. Es brutal. Eroga 652 Nm de forma constante de 3.600 a 5.600. Y esta es una de las grandes cualidades que le encuentro a este mundo. Ha de brindar sensaciones de turbo de verdad a medio régimen, como en los deportivos de antes, y no a menos de 2.000 vueltas como hacen los turismos con motor diésel. Otro de los factores que te deja sin palabras es saber que es de largo el más pesado de los tres, con 1.725 kilos. Pero por el contrario, lucha contra las leyes de la física de una forma casi sobrenatural. Es impresionante lo ágil que se llega a mostrar en un tramo de montaña como este. Lo prometido es deuda, así que era hora de volver a la ciudad. La estación de esquí de Ordino Orcalis para gozar de la espectacular nieve del circuito Logic Drive. En la nieve pudimos sacar todavía más conclusiones. Empezamos con el Porsche. La ligereza del tren delantero y el tacto sui generis de los frenos hace que sea el más complicado a la hora de inscribirlo en la primera parte del viraje. Ahora bien, su mecánica atmosférica de 6 cilindros ofrece la mejor capacidad de modulación de los tres. Es perfecto a la hora de controlar la trasera con el acelerador. Su dirección ultra rápida y directa, para mí la mejor del comparativo, es un factor determinante a la hora de controlar derrapadas al límite. La salvaje entrega de par a menos de 2.000 vueltas del AMG lo convierte en el más complicado a la hora de iniciar la maniobra de derrapaje. Pierdes de golpe la garra detrás y te obliga a ser muy rápido con el contravolante. Una vez lo aguantas, toca ser muy dócil con el acelerador. Una de las grandes cualidades de este coche es la ubicación central delantera del motor, lo que en la nieve se traduce en mucho grip en el tren anterior y así poder contar con más efectividad delante. El mejor sobre la nieve es el mismo. Aquí su tracción integral aporta un plus determinante. Con él puedes realizar cruzadas imposibles a gran velocidad con total precisión. Otra de sus ventajas es que hasta casi 4.000 vueltas no llega a toda la chicha, algo que te permite modular con gran exactitud el ángulo de derrapaje mediante la aceleradora. Los frenos de acero también ofrecen muy buena capacidad de modulación, siendo el mejor a tan baja temperatura. Bueno, la experiencia aquí, que ha valido la pena, ¿sí o no? Ha valido muchísimo la pena. Además, yo os había visto en otros vídeos aquí en estas carreteras, en estos puertos de aquí de Andorra y, bueno, ya tenía ganas de venir. Ya hemos tenido un día chulo de tiempo, todo general. Ha tenido un buen día, unos aparatos brutales, o sea que mejor no se puede… El circuito de nieve. El circuito de nieve, ahí ha sido ya el colmo. El colmo, el colmo. O sea, me ha gustado tantísimo que… Lo hemos pasado bien, eh. A ver, lo hemos pasado bien, ya sé que estamos trabajando, pero esta vez no nos podemos esconder. Ha sido… lo hemos pasado con más, la verdad. Bueno, y hemos comprobado también la eficacia de los Soto Cero. El neumático de nieve, neumático de invierno, condiciones como Dios manda, temperaturas bajo cero en asfalto, nieve a tres grados bajo cero… Lo tengo que decir, yo no soy muy esquivador y no estoy muy habituado a la nieve y la verdad que no, tampoco había probado tantísimas veces las gomas de este tipo y estoy sorprendidísimo. O sea, es tan efectivo que, bueno, casi no me lo crees. Y con hielo tienes que ir un poco rata… Claro, hielo, al final… Pero había muy poco hielo, o sea, toda la nieve, 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 grip… Después de probar unos neumáticos así, el tema de las cadenas, de las fundas… Hombre… Parece de la prehistoria. Para un caso muy concreto que digas, ostras, solo subo dos veces a la montaña… Sí, o que haya mucho hielo, que es donde la cadena… Pero si subes por temporada, merece la pena cambiar las gomas. La comodidad y la efectividad, porque no pierdes nada. Y puedes pasártelo teta, ¿eh? Porque el neumático también agarra… Tienes que calentarse un poco… Puedes pasártelo más teta, como dices tú, que con las cadenas. Sí, 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 exactamente. Y luego los tres monstruos que tenemos aquí… Yo creo que eso ha influido mucho, tener tres aparatazos… A nivel de diversión, si dijeseis, ostras, uno que digas… ¿Dónde? En la carretera, en el circuito… Bueno, pues valoramos uno en circuito y uno en carretera, va. Yo esta vez no soy capaz de quedarme con uno. Lo que hacemos últimamente de… yo me quedo con… Sí. No puedo. Es muy difícil. Lo confieso que no me puedo quedar con uno. Pero… por diversión, lo que vosotros decís, yo soy siempre de trasera. Sí. El Porsche, el Mercedes, son súper divertidos, pero el Nissan tiene una efectividad brutal. Esa es otra. Sí. La verdad es que el Nissan siempre sorprende, porque lo ves, es más grandote. Pesa 1.800 kilos, pero… Y es tan efectivo… Yo pienso un poco… Y también tiene un punto de diversión, que se mueve un poco, se mueve un poco también. En carretera, en el cuarto… no sé, quizás… pues el Porsche tiene esa… lo que tiene, ¿no? Por si es muy racing. Es muy racing, es muy radical, es muy divertido llevar y… pero efectividad… en el circuito… Hemos dicho que no nos quedamos con ninguno, pero el Nissan es muy, muy efectivo. Claro que tiene acción, total y tal, pero… Ahora… Se puede ir muy deprisa con el Nissan en el circuito. Yo todos los kilómetros me quedo con pasar este último túnel a 9.000 vueltas con el Porsche. O sea, ¿cómo suena eso? O sea, es… Es un motorista de los sonidos, pero me has contagiado un poco. Y ya el túnel ahí… mirando… no, no… Para mí es el más espectacular del Porsche. Lo hemos pasado bien, ¿no? Ha estado chulo. Ha estado muy, muy chulo. Algún día repetimos aquí, ¿eh? Yo… ¿mañana? ¿Llamamos a Dalmau? ¿Os habéis pasado bien derrapando? Pues hoy a las 9, más sensaciones. ¿Quién nos iba a decir que acabaríamos nuestro winter shop al volante de unas monoplazas? Lo acabamos con una carrera de karts sobre hielo. Karts con motor de 4 tiempos y 200 centímetros cúbicos caltados con neumáticos de clavos. Una actividad de ocio que organiza el Palau de Gel de Andorra en Canillo, donde derrapas como un animal y nunca se te borra la sonrisa de la cara. El del motor de hambre está en el marzo y un desg elemental devención. El gran gran de ábre es igual que tuvimos en el marzo. Chacé en carca. El desgaguére en la ciudad. Los están sincilla. El desgaguére en la calle de la calle. El desgaguére en el piso que apareció en el interior. El desgaguére en la calle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!